El mundo. Bien, momento de hablar de las elecciones en Argentina, finalmente las tan esperadas elecciones que venimos siguiendo además los bolivianos durante todo este tiempo por lo llamativo de la situación económica y financiera de la Argentina que nos tiene a todos perplejos. Con una inflación que bordea el 140% y que fácilmente podría cerrar por encima de 150%, una pobreza del 40% en Argentina, todos estaban expectantes ante quién iba a ser la figura que iba a llevar adelante la nación. Sin embargo, como lo habíamos también anunciado acá y en RTP Mundo también el fin de semana, todo decía que iba a haber una segunda vuelta en Argentina. Eso era ineludible. Y así fue. Sucedió esa situación. Hay segunda vuelta. Lo que sí sorprendió fueron los resultados. Mientras que la gran mayoría de las encuestas y el promedio de todas las encuestas le daban una clara y cómoda victoria al señor Milley con 30 puntos, Sergio Massa estaba ahí pisándole los talones en varias de las encuestas con un porcentaje similar entre el 28 y el 25% de las votaciones. Así era como marcaban la mayoría de las encuestas. Sin embargo, no. Vamos a presentarles los resultados oficiales que se tienen del órgano oficial de la Argentina del conteo de votos. Y vean ustedes, con 27.100.000 votos al 98.5%, el actual ministro de Economía y candidato de la coalición peronista Unión por la Patria, Sergio Massa, sacó con 9.6 millones de votos 36.68%. La total votación de los argentinos fue de 27 millones. 9 millones de esos votos se los llevó el economista Sergio Massa. Javier Milley, el candidato ultra de la libertad avanza. ¿Qué pasó ahí? Póngame de vuelta, por favor. Ahí está. Javier Milley se hizo con 29.98% de los votos. Son 7.884.000 votos. O sea que Massa está casi 2 millones de votos por encima de Milley. Bien, vamos más abajo y la tercera opción con 23.83% de los votos. Patricia Bullrich de la coalición Juntos por el Cambio de Mauricio Macri con 6.267.152 votos. Ahora, esta señora es la que tiene la tarjeta y Mauricio Macri también. Gracias a esta persona. ¿Dónde se van a ir los votos? ¿Dónde se van a ir esos 6.2 millones de votos de los argentinos? Además del ausentismo que hubo, ¿será que la segunda vuelta lo hace más intenso? Eso lo vamos a ver en el análisis. A ver, el señor Juan Schiaretti igual se sacó una buena porción. 1.7 millones de votos. Se ve que el debate le hizo mucho bien al señor. A pesar de haber estado ausente. Hacemos por nuestro país, se llevó 6.78%. Y a por debajo, la señora Miriam Bregman, ni siquiera un millón de votos, 709 mil votos, 2.70%. La pregunta es, ¿dónde van a ir todos estos? A ver, votos en blanco, 554 mil votos en blanco, es el 2.04%. Votos impugnados, 0.11%, son 29 mil 932 votos. Y finalmente, los votos nulos, 224 mil 864 votos nulos, representando el 0.81% de los 27 millones de votos que se han llevado adelante ayer. A ver si me ponen el cuadrito, por favor, del ausentismo. ¿De cuántas personas estaban habilitadas para votar en Argentina? ¿Y de cuántas terminaron votando? Miren ustedes, se inscribieron para votar 35 millones 912 mil 841 votos. Como hemos visto, han votado 27 millones. Aquí el dato está desactualizado de Infobae. Pero bueno, acabamos de ver, según el órgano oficial, son 27 millones de personas. Eso quiere decir que hubo una participación de las generales por encima del 74%. Según este medio, es una participación históricamente baja. Pero bien, hay que analizar todas las situaciones de las elecciones en Argentina. Una sorpresa a la que ha dado el superministro de Economía por parte del peronismo, Sergio Massa, quien se ha alejado de un poco de las figuras tradicionales. En su cierre de campaña no estaba Cristina Fernández de Kirchner, no estaba Alberto Fernández. Y ha sido crítico con la gestión pasada de estos gobiernos. Y claro, en un año, muy poco ha podido hacer para reducir la inflación en Argentina. Pero bueno, estamos con el análisis desde Argentina, con Adalberto Agosino, doctor en Ciencias Políticas. Muy buenos días, bienvenido nuevamente. Es un gusto saludarle. Es un gusto para mí estar de nuevo con tu auditorio que hay ahí en Bolivia. Excelente. A ver, comencemos a ver, porque todos estamos expectantes en relación a qué va a hacer Patricia Bullrich, qué va a hacer Mauricio Macri, a quiénes van a apoyar. Hemos escuchado a Mauricio Macri en ocasiones y a figuras de la derecha internacional, como el señor Piñera incluso también, pero de la derecha clásica, que le tienen cierto resquemor al señor Milley por sus propuestas ultra, por el radicalismo de sus propuestas y por además tener la afinidad ideológica parecida a Jair Bolsonaro, Donald Trump, de ser enemigos de la institucionalidad democrática y de estas situaciones. ¿A quién le va a dar su apoyo Mauricio Macri, teniendo en cuenta que Milley representa un radicalismo dentro de la derecha? Bueno, sin duda, Mauricio Macri ha tenido expresiones muy buenas, ha evitado la crítica directa hacia Milley, se ha expresado a favor de él anteriormente, lo cual le generó ciertos chispazos con la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, precisamente por ese acercamiento previo a Javier Milley. También, si escuchamos detenidamente las palabras de Patricia Bullrich, reconociendo su derrota ayer por la noche, también quedó una puerta abierta para un entendimiento con Javier Milley. El propio Javier Milley en su discurso también dijo que olvidaba los agravios, que hacía tabla rasa sobre los dichos de la campaña y llamativamente cerró hablando de Cambio y Juntos, lo cual sin duda era una señal de acercamiento hacia el electorado de Juntos por el Cambio. Pero yo quiero destacar una cuestión esencial. El electorado argentino no seguía por lo que digan los dirigentes, es decir, apoya una propuesta en determinado momento y después, en casos de ballotage, decide según su criterio. Indudablemente, un acercamiento de los líderes de Juntos por el Cambio a Milley ayudaría a ese realineamiento. Pero yo creo que acá lo que va a primar es fundamentalmente el voto anti-kisnerista y anti-peronista en alguna medida, porque hay un resabio muy fuerte en el centro-derecha de anti-peronismo. Y eso, indudablemente, va a jugar a favor de Javier Milley. Yo te podría decir a priori que la confrontación es entre un populismo de izquierda y un centro-derecha liberal, y expresado el primero por Massa y el segundo por Milley. Centro-derecha, la centro-derecha, entonces, se va a ir a Javier Milley y la centro-izquierda a Sergio Massa. Eso nos deja con un margen, entonces, relativamente estrecho, en el cual ni siquiera las encuestas nos van a dar, tal vez, el resultado, o por lo menos el más cercano. No, claro que no. Las encuestas han fallado en las PASO y volvieron a fallar en esta elección, así que creo yo que debemos descartar cualquier orientación que nos puedan brindar las encuestas. Están muy manipuladas, son demasiadas. Inclusive, el realizar un promedio con las encuestas tampoco dio ningún resultado, porque el promedio de encuestas equivocadas solamente da un dato equivocado. Eso es evidente. Hay que imaginar, en estos casos, como han sido todos los ballotage, que se van a definir por un margen muy estrecho. Un punto, un punto y medio a favor de uno u otro candidato. Ese va a ser el resultado final. Muy hábilmente, Sergio Massa levantó las banderas de una propuesta de gobierno de unidad nacional, dejando de lado el kirchnerismo y apelando a algunos clichés de política económica dirigida y de industrialización por sustitución de importaciones. Planteos que hoy, en el mundo de hoy, son un tanto arcaicos. Pero, bueno, esa es la propuesta que seduce a algunos sectores en Argentina. En cambio, Millet adoptó una propuesta que el gurú electoral Durán Barba, Jaime Durán Barba, no aconsejaría, que es avanzar con una propuesta negativa. Es decir, él no está planteando hacer algo, sino reaccionar en contra del kirchnerismo. Y eso, en una campaña electoral, no es lo mejor de todo. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ambos, Sergio Massa y Mauricio Macri, en relación a sus discursos, para poder acercarse a esta parte del centro? Porque todo parece indicar que la izquierda se ha ido con Massa y la derecha se ha ido con Millet. Pero ahora les toca buscar dentro de los centros las posibilidades de agarrar la mayor cantidad de votos que ha conseguido Patricia Bullrich. Bueno, Millet se tiene que mostrar como moderado, tiene que atenuar algunas de sus propuestas más radicales y tiene que mostrarse como un candidato en condiciones de gestionar al país. Porque, bueno, en una alianza con Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio gobierna seis distritos y, sumados los bloques de la libertad de avanza de Millet, que sacó 35 diputados y tenía tres, tiene 38 diputados en la Cámara de Diputados, y tiene ocho senadores. Sumados los dos bloques, controlarían el Parlamento cómodamente y estarían en condiciones de marcarle el ritmo a un gobierno de Sergio Massa si perdieran la elección. Acá la clave de toda esta cuestión es que va a ser la Unión Cívica Radical, porque la Unión Cívica Radical está en alianza con, e integra la alianza de Juntos por el Cambio, pero, evidentemente, muchos radicales han votado por Massa y hay un guiño de algunos dirigentes, empezando por el gobernador de Jujuy, cercano a Bolivia, Gerardo Morales, y algunos otros dirigentes, como el líder porteño Martín Lustó, o el diputado Emiliano Giacobiti, del bloque Radical Evolución, y algún otro que, digamos así, ven con simpatía a Massa, por decir poco. También dentro de las filas del PRO, Horacio Rodríguez Larreta tiene una relación de años sumamente estrecha con Massa, una relación de amistad y familiar, porque Rodríguez Larreta es el padrino del hijo de Massa, y Massa es el padrino del hijo mayor de Rodríguez Larreta, así que hay una relación cuasi familiar entre ambos. Y esto alteraría la simple aritmética de decir, vamos a sumar lo que sacó Mileyma, lo que sacó junto por el cambio, y ahí tenemos un seguro ganado. Nada de esto es real. Excelente. Bien, a ver, ahora, ¿qué pasó con Miley? Algunos buscaban ganar en primera vuelta. El hombre, cuando se dirigió a las urnas a realizar su voto, fue recibido por una cantidad de personas increíble. Verdaderamente parecía como la figura que podía dar una sorpresa absoluta y ganar incluso en primera vuelta. ¿Qué pasó que el argentino al momento de elegir decidió no darle su apoyo a Miley a pesar de estar dominando la escena política argentina y de ser un fenómeno internacional en la política? Bueno, lo que ocurrió con Miley es muy interesante. Mira, lo que ocurrió es sencillo. Sufrió el fuego cruzado del kirchnerismo y de Juntos por el Cambio. Y Juntos por el Cambio tiene muchos medios, La Nación Más, el diario La Nación, la radio Mitre, etc. Y desde ahí, permanentemente, todos los días, a toda hora, se atacaba a Miley. También recibió ataques por parte de la presa internacional. Porque hay algo que la gente no sabe. El candidato de los Estados Unidos es Sergio Massa. Sergio Massa tiene una estrecha relación con la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Así que los medios de prensa internacionales, en especial los estadounidenses, y algunos intelectuales estadounidenses, atacaron a Miley precisamente por la cercanía de Miley con algunos de los individuos o ideólogos de la derecha alternativa estadounidense, la misma que apoyó a Donald Trump. Y también por la cercanía con Eduardo Bolsonaro. Así que, digamos decirlo, los amigos internacionales de Miley son mal vistos por la prensa internacional. Es decir, Bolsonaro, Trump, Vox, de Abascal, bueno, la derecha, la derecha internacional. Así que la prensa internacional lo ha castigado turísimamente. En especial, el diario El País de Madrid. A esto se le suma el uso discrecional que ha hecho Massa de los recursos del Estado. Es decir, Massa hizo campaña con el aparato estatal, otorgando aumentos de sueldos, otorgando reducción en el impuesto a las ganancias, otorgando beneficios y jugando a la política del miedo, publicando cuántos irían las tarifas si ganase Sergio Massa o, perdón, si ganase las elecciones Miley o Patricia Burri. Así que la estrategia del miedo también afectó a Miley. Bien. Bueno, muchísimas gracias por el análisis que hemos tenido de su tiempo y la perspectiva suya en relación a lo que ha pasado en Argentina. Don Adalberto, un saludo hasta Argentina. Muchísimas gracias y siempre a disposición de ustedes un saludo para todos los bolivianos. Muchas gracias. Un abrazo. Bien, hemos estado con Adalberto Agosino desde Argentina. Él es doctor en ciencias políticas y ahí han escuchado su perspectiva en relación a lo que ha sucedido ayer con las elecciones en Argentina. Muy interesante el tema. Verdaderamente, Argentina nos está marcando el paso un poco a nosotros por tener varias similitudes en relación a la proyección del futuro de lo que podría pasar si continuamos gastando nuestras reservas, gastando, exacerbando el gasto público. Hay que contener un poco esas situaciones y, claro, evitar llegar a esta situación y por eso lo seguimos de cerca, por eso estamos tan atentos con lo que pasa con Argentina, porque por lo menos ahora Argentina no quiere adoptar una medida de shock que los deja así como nosotros hemos pasado por el 21.060 con una cantidad ingente de personas en las calles. ¿Qué es lo que dejaría un modelo como el que plantea mi ley? Cerrar más de la mitad de los ministerios, recortar el gasto público en absoluto, cerrar el Banco Central, es decir, volver al Estado una pequeñez que tenga muy poco para operar. Parece que los argentinos no quieren eso. Habrá que ver si el 19 de noviembre, cuando se viene la segunda vuelta, optan por esa situación. Si de verdad quieren una medida de shock, que siga votando el peso por el piso. Bien, vamos a continuar con otros temas.